Hola, muy buenas a todos, soy Indyper y tras una semana de estar trabajando afuera y solo poder jugar con el móvil no he podido traer mucho contenido, pero si he estado intentando desarrollar algún mazo que sea innovador comparado con lo que os he traído, y en este caso me he centrado en Shadowcraft Puede que os parezca mucho que estoy trayendo contenido, demasiado contenido incluso, de Shadowcraft pero es que me ha gustado mucho las mecánicas que he encontrado y los mazos que puede llegar a uno a desarrollar y en este caso he traído un mazo que es muy agro de muchas criaturas de coste bajo, como si fuera Swordcraft haciendo una presión constante e intentando emular algún mazo que sea de otro tipo de facción que no se esperan en esta en concreto por lo que así se puede ver que se puede jugar prácticamente casi cualquier jugabilidad dependiendo de como te montes el mazo, aunque tengas la facción que quieras en este caso os traigo un mazo que os lo voy a mostrar ahora mismo, vamos a ver la composición básica del mazo es tener muchas almas, muchas criaturas y tener la mesa llena para enfrentarnos a las cosas tochas que están saliendo ahora mismo no tenemos la ventaja que tiene Swordcraft, que es la tormenta, pero lo ganamos con presencia ¿y la presencia cómo la conseguimos? pues primero de todo, he metido aquí a este Gumbling, que aunque solo sea una copia es más que nada para tener 4, 4 contadores de una criatura de coste 1 ¿por qué? por el tema de las probabilidades 4 de 40 hace que tengo un 10% de probabilidades de robar cosa que más o menos me puedo estipular unas cuentas en la cabeza para poder desarrollar el mazo y teniendo en cuenta lo que vas robando, vas incrementando las probabilidades y ese puntito parece que no, pero se acaba anotando y en algunas partidas me han salvado bastante el early ¿puede que lo sustituya en un futuro cercano? es probable, sobre todo teniendo en cuenta que el Gumbling es una carta relativamente muy utilizada y puede dar un poquito de ideas de lo que voy a hacer entonces también me quiero quitar eso, el factor psicológico tenemos también cosas que, como tenemos muchísimas criaturas, como podéis apreciar para limpiar nuestras propias criaturas y ganar almas con ello como el Soul Conversion es una carta de coste 1 que nunca pesa y en caso de que no tengas la mana apropiada puedes gastar el punto de mana que te puede sobrar en ese turno el Lurching, carta esencial en casi cualquier mazo y sobre todo en costes bajos de Shadow Graph tenemos también a la Little Squeeze Cutter esta criatura me parece la criatura más útil que puede haber para un mazo como este ¿por qué? porque tú vas a muchas criaturas pequeñitas y al evolucionarlas duplica su poder prácticamente porque recordemos, cuanto más débil es una criatura si tiene una evolución completa, más gana porque no es lo mismo sumar 2 a algo que tiene 1 de ataque que triplica su poder que sumarle 2 a una criatura que tiene 7 que porcentualmente no es tan importante para enfrentarse a mazos como este van a requerir los rivales utilizar mucho las evoluciones y con esta criatura nos las quitamos de encima además es un consumidor de almas de las muchas que vamos a consumir en este caso tenemos también otras cartas para generar almas y para triguear al Lurching en este caso que sería el Demon Eater la Demon Eater es una carta muy buena porque nos hace profundizar en el mazo recordemos, mazos con cuartas de muy bajo coste mazos que se quedan la mano vacía entonces para prevenirlo tenemos que tener la mano siempre ocupada la Demon Eater nos ayuda a mantenerla con cartas igual que la Soul Conversion son dos robadores de cartas muy importantes después, para tener algo de presencia y mesa como la arquera en Neutral Craft que es una criatura muy útil porque es un 2-2 que hace cositas y tiene evolución completa en este caso no vamos a ir a Neutrales y nos quedaremos con Belenus Belenus es una carta que hace prácticamente lo mismo que la arquera solo que no lo puedes dirigir tú, a cambio es muriendo y tiene una evolución completa en caso de que la necesitemos es otro tipo de jugabilidad y teniendo en cuenta que tú vas a matar muchas criaturas tuyas para generar almas o para abrir huecos en el tablero esta es un poco más útil que la arquera porque la arquera solo hace el daño si evoluciona y gasta 6 puntos de evolución en ella y este va a cumplirlo siempre que muera y prácticamente nadie se va a gastar un Vanish en este habiendo el Lurching y la carta esta que os voy a mostrar ahora que ya la conocéis todo el mundo el Gourmet el Gourmet en sí es una carta que no le importa a nadie pero la Zanahoria sí la Zanahoria es un 2-2 que va a volver siempre a la mano del creador y tú teniendo en cuenta que la vas a matar muchísimo entonces los Vanish van a ir dirigidos a ella por lo que el Belenus queda protegido en ese sentido y es una carta que es muy ignorable y sin embargo va picando poquito a poco en la mesa el Zombie Party es una carta bastante importante porque recordemos tenemos un mazo de coste bajo y eso implica también que tenemos daños bajos con la Zombie Party tenemos en Early 3 de daño a una criatura para quitarnos esos guardianes molestos que no nos dejan trabajar y en este caso también en Late nos genera 3 zombies cosa muy importante para lo que vamos a ver más adelante generadora por así decirlo de almas que sería la Bone Quimera nos da mucha presencia en mesa porque nos pone criaturas 1-1 al morir en este caso serían dos esqueletos y ya de por sí es también un 1-1 que al evolucionar se convierte en un 3-3 recordemos evolución completa coste bajo se nota muchísimo más esta carta supuestamente es para sacrificarla para que sea un kamikaze y también tenemos algo que las pueda potenciar todas estas criaturas que hemos visto hasta ahora que sería el Prince de Catacomb esta criatura la podemos recordar que fue nerfeadísima le sumaron un punto a lo que costaba y eso se notó mucho en esta carta porque es un 1-1 que al morir pone otro 1-1 ya de por sí en total eso lo que haría sería que tuviera el coste de 3 pero al dárselo a todos los demás no llega al coste 4 pero sí era superior al coste de 3 entonces el nerfeo era bastante bien hecho pero le costó mucho volver a incorporarse a los mazos y yo creo que en este mazo podemos darle una muy buena cabida también tengo un splash de algunas cartas que aunque tengo que equilibrar esta parte por ejemplo Ceres me parece una carta muy buena que siempre que está en mesa es un focus total de los hechizos porque en combate va a hacer muchísimo daño a las criaturas puesto que hace 2 de daño y después combate ella pudiendo eliminar a todas las cartas que estén muy dañadas o a las cosas pequeñas sobre todo es muy buena para matar a las criaturas que tienen Vayne y tienen poca vida entonces mucha gente que se basa en esas lo que hace es focusearla a ella para que se muera y deje de hacer su utilidad en este caso sería como una especie de pararrayos sí por eso ahora aún no la tengo del todo testeada y no está 100% en mi mazo y tengo también el Phantom Hole esta carta en sí está bien pero no del todo por eso solo tengo una copia ¿por qué? porque vale te llena la mesa de Ghost que son 1-1 con tormenta y al final del turno se vanisean ese es el problema se vanisean por lo que si juego a esto y juego al Prince Catacomb no se activaría el Prince Catacomb porque tienen que morir las criaturas no ser vaniseadas en total solo serían criaturas 1-1 que podrían triagear podría bueno, más que triagear ser focus de las habilidades que nos da a la mano Coco y Mimi Cerberus que las potenciaría en más 2 a una de ellas a uno de los Phantom y hace un pequeño burst no es del todo esencial y a lo mejor la cambio pero por ahora tengo que pensármelo a lo mejor meto ahí las voces que por un coste muy elevado te ponen 2 fantasmas ya controlas un poco el volumen de la mesa y esos fantasmas por coste 8 tienen Bain y por coste muy bajo también pones esos 2 fantasmas es una carta que a lo mejor entra aquí en el mazo pero por ahora todavía no porque no no le veo del todo la jugabilidad y nos nos prohíbe utilizar ciertas cosas en late porque primero se activa el enance si tienes el coste máximo adecuado y en un turno 8 no podrías jugar eso limpiar la mesa y hacer otra cosa ese es el intrínculi por el cual no estoy centrando en ella y tenemos ya aquí viene lo tocho y lo importante del mazo porque tenemos el de Azbred es por coste 6 pones 3 zombies y si tienes 6 de necromancia recordemos tenemos muchísimas criaturas que van a morir prácticamente todas ellas menos los phantom entonces te pone con 6 de necromancia más 1 a todos los zombies incluidos los que ya tuvieras en mesa y guardián ese guardián viene muy bien para defendernos y teniendo en cuenta que tenemos a la zombie party y esto vamos a tener un suministro de zombies muy grande otro también que nos ponen los zombies es el demon eater nos pone dos zombies y tenemos necromancia 8 por lo que podemos hacer esto el burst en el turno de él y después si la partida aún continúa podemos bajar al al demon breath eso el de Azbred eso también implica de que tengamos una cantidad exagerada de almas porque son 8 de aquí y 6 de allá teniendo en cuenta todas las almas que se fabrican también estuve pensando meter al tirano pero el tirano no lo veo del todo porque si no tienes 20 almas y en este mazo no tienes esa seguridad de utilizar 20 almas entonces pierde muchísima utilidad y el tirano requiere de tener a la loli del coste 1 que lo que hace es que le da inmunidad a guardianes para tener el 100% de que vas a ser útil con él eso implicaría también de que cambiara el early y ya serían muchos cambios porque estas criaturas están aquí para estar en mesa permanecer en mesa y poder limpiar a la cabeza o incluso ir picando poquito a poco porque eso también es importante en este mazo ir picando y ya como un suministro definitivo ya sería el immortal tame el immortal tame recordemos que nos pone dos wigs que son criaturas 2-1 que cuando muere cualquier criatura de las nuestras le pegan cada uno de ellos a la cabeza del rival uno de daño esto viene muy bien si tú lo bajas tienes toda la mesa llena y empiezas a reventarlos contra la cabeza del rival o simplemente a él lo usas como un muro que se muera y después te pone por coste 0 el wind king que al bajar usa necromancia 4 si no recuerdo mal vamos a ver si necromancia 4 gana más uno más uno y ya es de por sí un 3-4 por lo que pasaría a ser un 4-5 guardián y vain es una criatura que va a estar ahí para molestar a cualquier mazo que sea de agro o de criaturas lo malo el tema de la necromancia gastamos 4 de aquí gastamos 6 de aquí 8 de aquí y otros 4 de aquí no podemos comprometernos a tener cosas como sería el tirano porque no lo vamos a poder utilizar tenemos mucho porcentaje del mazo que consumen almas de por sí y no tenemos una generación tan brutal de ello para eso tendríamos que tener los talismanes de turnos bajos que por turno nos dan las shadows o tener a los spartoi que nos ponen almas cuando entran en el juego entonces ahí tendríamos una utilidad pero en este mazo tal y como está no lo sé todo este mazo lo he desarrollado con un motivo porque me estoy encontrando muchísima gente que se ha emocionado con el atomy y el atomy para que sepáis exactamente lo que es porque es una carta legendaria entonces no todo el mundo la tiene porque además es un poquito antigua atomy es esta criatura de aquí es una criatura de coste 9 8 8 sin habilidades pero tiene un problema un problema bien gordo que si tienes cuatro cosas en mesa las destruyes todas y lo que hace él es que pasa a costar cero tú lo bajas por coste cero y destruye cuatro cosas y se queda el solo en mesa a no ser que esas cosas al reventar hacen otras cosas y esto se puede detectar en ciertas partidas viendo lo que están jugando por fin he conseguido encontrarme con un rival que tenía un mazo de atomy perfectamente rampeado o sea carta por turno perfectamente como si hiciera que fuera un mazo de atomy y poniéndome contra las cuerdas al mazo este que he creado el problema estaba en el móvil y de camino al trabajo y me dio muchísima rabia no poder grabarla así que os voy a traer la repetición y de paso a quien no conozca el sistema de repeticiones de shadowverse pues le hago una especie de minitorial de como funciona vamos allá bien el sistema de reproducciones de shadowverse está aquí en more que sería más nos vamos a replace y aquí tenemos todas las partidas que hemos jugado como podéis ver yo he estado spampeando mucho el mazo y no tiene un mal winrate es más las últimas las he ganado todas seguidas como podéis ver las partidas que son un ranked es porque he estado testeando el mazo si esto dejara ver un poquito más a partir de aquí o dos partidas más ya están las ranked pero en cuanto me puse a testear el mazo dije voy a empezar a jugar y aquí tenéis todo y simplemente pincéis en replay y ya inicia la partida tiene un pequeño problema a mi parecer el reproductor este ¿por qué? porque vale ahora no me deja pausarlo yo tenía el primer turno vale déjame pausar bueno no me deja pausar de normal me deja pausar no sé por qué ahora no lo hace vale ahora sí me dejo pausar el tema que tiene este reproductor no reproduce las partidas a la velocidad real reproduce las partidas utilizando el turno exclusivamente lo necesario del turno o sea robo carta uso carta se ven las habilidades de la carta paso turno o si hay entre medias un combate reproduce el combate y las evoluciones ya está no hay los tiempos de espera no hay tampoco los spameos de los te estoy ganando o me has destruido el alma eso puede venir bien pero también es un poco problemático ahora explica las partidas porque son extremadamente rápidas voy a ir pausando cuando haya momentos importantes y así vamos a ver más o menos cómo desarrollar la partida porque es una partida bastante interesante que me he enfrentado a un mazo de atomi que es más o menos algo que nos estropea mucho la jugabilidad al mazo que tengo yo también os voy a mostrar el cómo detectar que un mazo de shadow es de atomi porque tiene unos marcadores básicos que una de los ves ya tienes que empezar a desarrollar la estrategia en base a ello vamos allá yo en mi primer turno no he podido jugar nada así que le paso el turno a él y este ya es el primer la primera muestra de que el mazo de él es un mazo de atomi ¿por qué? porque puede ser o de atomi o de tirano no de otra cosa ¿por qué? tenemos a esta loli la loli esta quita hace que ignoren guardián las criaturas ¿cuáles son los que se benefician de ello? las criaturas que son muy grandes y las que tienen tormenta entonces ya con eso ya mi cabeza empieza a pensar ¿es un mazo de atomi o de tirano? en base a ello yo tengo que ir rápido no puedo pararme y entonces decido jugar lo que viene ahora madre mía que rápido va no me gusta el repuntar este vale esto es otro detector él lo que hace es me pega y mata a esa criatura ya sea porque era el coste de mana esto puede estar dependiendo de cómo tenga el robo de mano puede que sea para hacer mazo coste vale está muy bien pero también lo hace porque necesita robar necesita robar las cosas importantes del mazo en este caso con la demon ether se ha centrado en ello roba me pegó con ella después la mata y ya tiene la mano llena ahora yo tengo que continuar con mi agresividad que es bajo que es dura por turno podría haber jugado ahora mismo el gourmet si pero entonces me comprometería el siguiente turno no quiero gastar la zanahoria más este ya tendré el siguiente turno para pensármelo porque ahora mismo tengo una jugada muy buena que es el subconversion y el gourmet en el caso de que no tenga otra cosa mejor o de que no tenga nada que desarrollar en la mesa del rival y también tengo tres de daño en mesa cosa que es bastante importante porque voy a empezar a picarle por fin a la cabeza ahora vemos su turno y ahora es cuando definitivamente digo es un mazo de atomi esta criatura bueno este talismán solo funciona en mazo de atomi es muy triste porque es un talismán que prometía bastante es bastante interesante la jugabilidad pero tal y como está el beta y tal y como están los mazos actualmente en el que es importante es en el de atomi porque se activa cuando algo que tiene un coste original de 7 o más entra en juego rompes el talismán atomi cuesta 9 vale que se baja el coste a 0 pero originalmente costaba 9 entonces cuando rompa toda la mesa atomi esto va a sacar un 6-7 que es un elefante 6-7 que cuando evoluciona se pone en 8 al ataque es la mejor jugada que puede tener un mazo de atomi aquí yo ya decía que pena que no pueda grabar esto porque si me ha jugado esto es porque tiene la mano perfecta vale yo sigo con mi jugabilidad bajo una criatura de coste 4 voy a haber bajado esto y empezarlo o no necesito criaturas si o si porque voy a tener que enfrentarme a un burst muy grande en este turno que viene porque hay muchas cosas que puede jugar va a tener 4 manás y tiene muchas criaturas que cuestan 1 por lo que solo necesita bajar 3 cosas que cuesten 1 y ya tendrá atomi entonces al menos tengo muchas criaturas y tengo la posibilidad de tener más criaturas en el siguiente turno le pego a la cabeza y le toca a él y aquí es cuando activa atomi baja todos los talismanes baja una demon eater y atomi y ya esto a mucha gente le puede asustar pero yo tengo la gran suerte que tengo la jugada perfecta y aquí comete un grave error no te enfrentes a otro mazo de shadowcraft evolucionando tú en tu turno de evolución porque el siguiente turno si el otro va primero es muy posible de que tenga esta y te va a hacer perder una evolución totalmente gratis porque ¿qué vas a matar? un 1-1 una tontería mata a un 2-1 y lo único que hace es darme a este que tenga ataque este turno y tengo la gran suerte la inmensa gran suerte de que tiene los 2-7 de vida que el daño ese fue a atomi si yo no hubiera podido hacer lo que voy a hacer ahora enfrentamos todo para que se caiga a 4 de vida ¿por qué? porque ahora voy a tener a esta se va a cargar el evolucionado y al evolucionar ella tiene 4 de ataque limpio la mesa del rival tengo la mesa llena y el otro ya tiene que enfrentarse a un grave problema además ya sabe que tengo la zanahoria en mano que es un problema muy grande y ahí es ya cuando me jodió esta criatura aquí donde la tienes solo se juega con atomi y mazos similares ¿por qué? porque aleatoriamente su moneda se enjuego directamente a una de las criaturas de mayor coste que haya muerto en esta partida ha muerto un atomi coste 9 va a entrar en el juego gratis por una evolución y además esta evoluciona teniendo un ataque considerable 5 de ataque no está nada mal aquí en este momento yo ya sabía que la partida iba a ser muy emocionante porque me había vuelto a levantar él y tengo que hacer es me lo pensé bastante para poder utilizarla o no este turno este turno fue muy pensativo el a ver si jugaba todo lo que tenía que jugar por eso empecé a robar y juego a Cerberus ¿podría usar la zombie party? sí pero hubiera sido un desperdicio aparte me quedo con 0 manás podría haber jugado zombie party y una zanahoria y ya está entonces prefiero hacer esto pegó a la cara y se queda el 8-8 en mesa no me preocupa el siguiente turno me recuperaré juega en Belenus cosa que es muy importante y esta le da protección contra guardianes ahora aquí nuestro querido amigo es un problema descomunal porque no lo puedo parar con el Death Breath aunque tengo 6 almas y entonces tengo que dedicar todos mis esfuerzos a eliminarle además él aquí hace una muy buena jugada que evoluciona al Belenus para matarme al Cerberus mi criatura de mayor daño y este turno aunque lo veis así súper rápido estuve pensándolo hasta que se acabó el reloj porque primero le hago 3 de daño ahora evoluciono y hay que eliminar a este el resto ya vendrá lo que tenga que venir le pego y ya está se termina mi turno tiene muchísimo daño en mesa es un problemón que flipas y ahí está el tirano el tirano menos mal tiene 11 almas he ido tan rápido que ha tenido que tirarlo ya y yo tengo muchas cosas tengo 2 zombies aquí muy importantes y ahora voy a usar el Death Breath y por la emoción comito un error le doy el más el más 2 de ataque a una criatura que no puede atacar este turno también es que estaba cruzando un paso de Cerberus en este momento y cuando me di cuenta dije mierda no puedo atacar esta es la carta que digo yo voces es una carta muy buena porque es muy útil en el sentido de que mira por coste 3 tienes 2 ghosts no te llenas la mesa obligatoriamente gastando todas las almas como hace el otro también te conservas las almas importantísimo para ciertos mazos y por coste 8 te pone 2 que tienen vain eliminando casi cualquier cosa que tengas delante en este caso guardianes cosa muy importante en un mazo en el que vas full agro con criaturas aun así le he parado este burst de este ataque y ya viene el momento de desgracia aquí también me emociono en lugar de haber bajado a este tenía que haber bajado al demon eater y después a él pero lo dicho me estaba muy emocionado con esta partida o incluso haber matado uno de estos antes conservo los dos que tienen guardián y le he pegado de 8 a la cara y ahora él está comprometido porque tiene 3 de vida y yo tengo todo esto no puede pararme el tirano le ha costado 6 no puede jugar nada más acabo de ganar a un mazo que era perfectamente desarrollado perfectamente escalado usando las cartas por turno incluso aquella que te devuelve a atomi otra vez al juego es muy importante mantener la calma en este tipo de mazos porque te van a jugar cosas que son mil veces más poderosas de lo que eres tú y sin embargo tú tienes que mantenerte firme cada una de las cartas puede tener una jugabilidad y tener una importancia al final de la partida el error que cometió él evolucionando al elefante lo arrastró a lo largo de toda la partida y al final la acabe ganando yo como podéis haber visto muy justo porque era un mazo de atomi perfectamente utilizado pero manteniendo la calma y teniendo grandes conocimientos del juego o al menos sabiendo detectar en qué dirección van a ir los rivales dependiendo de lo que están jugando puedes dar la vuelta a una partida bastante fácilmente siempre y cuando eso te mantengas firme y hasta aquí el video de hoy ha sido un video un poco largo pero es que joba por fin puedo grabar dejarme un poquito expandirme nos vemos en el próximo video hasta luego hasta otra que se haya grabado por favor que se haya grabado con la que se haya grabado en el próximo video